Hola que tal chicos, hoy vamos a ver un trucazo aquí en Buria, lo que tendremos que hacer es venirnos aquí a la zona del principio donde se coloca en la mesa de Leastered, nos vendremos con dos trampitas con algún compañero, pondremos una saltando como siempre, la dejamos el botón de disparar apretado con la trampa sacada, lo soltamos y saltamos. Y la dejaremos un pelín en el aire, luego con la trampa del compañero en la mano nos acercamos y cuando nos vaya a saltar la primera que hemos colocado, volvemos a hacer el mismo procedimiento para dejarla más arriba todavía. Una vez esa segunda trampa esté más arriba todavía, acercándonos por la derecha de esa trampa, pegaditos a la pared, nos subirá a la planta de arriba pero por fuera de la valla. Tendremos que andar hasta que nos coloquemos detrás de la M14, detrás de la M14 nos podríamos quedar y seríamos invencibles y podríamos estar comprando munición todo el tiempo, pero realmente a mi no me gusta mucho este sitio porque te llevas hostias. A mi lo que me gusta una vez llegas aquí es, te esperas a que venga un zombie, le metes un comandazo y te baja a la parte de abajo por donde hemos subido pero dentro de una basura o unas mierdas que hay ahí. Y ahí ya te puedes quedar generando una montonación, fijaros como lo hago yo, me voy hasta la parte de delante del todo para que se montonen justo delante mía. Todos los compañeros se podrían quedar en la zona donde veis que se quedan los míos, mis compañeretes, el diablillo y el general, tenéis los canales en la descripción. Y nada, una vez estéis ahí es simplemente disfrutar y pasar rondas. Al que esté metido en el truco no le aconsejo usar el Raygun Mark II porque como te echa para atrás cambias el sitio de la montonación y se pueden rayar y pueden ir a por los compañeros. Los compañeros que se quedan atrás al fondo pegado del todo para que no vaya ningún ningún zombie. Y nada, a partir de ahí lo único que queda por deciros es que simplemente andando hacia adelante te sales del truco, es súper sencillo salir. Así que nada chicos, espero que os guste y os ayude, que os hinchéis a hacer rondas, un saludito y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!